Un nuevo proyecto de ley busca restringir que los empleadores puedan contactar a sus empleados fuera del horario laboral. Así como lo escuchan, los que te están mandando todos esos correos electrónicos y llamándote y enviándote textos, ya no. La ley llamada derecho a desconectarse obligará a los jefes y dueños de empresas a especificar las horas laborables de sus empleados como era anteriormente y fuera de este horario no podrán contactar ni por correo electrónico, ni por teléfono o mensajes de textos y no deberán esperar una respuesta de ellos. Así que si un empleador insiste en hacerlo, podrían ser multados por interrumpir el tiempo personal de sus trabajadores. Esta ley surgió tras la pandemia, muchas personas comenzaron a trabajar desde sus hogares y sus empleadores empezaron a contactarlos a cualquier hora 24-7 y que esto se había tornado abusivo. ¿Qué piensan de esto? Sabes que dentro de todo a mí me gusta esa ley. O sea, te gusta que no te puedan llamar. Bueno, lo que pasa es que uno siempre quiere estar disponible y todo para cuando te llama el jefe, imagínate, tú siempre quieres contestar. Pero la realidad es que primero te da un montón de estrés y como que uno necesita su tiempo también con su familia. A veces hay problemas en las relaciones porque la persona está ahí como que todo el tiempo pendiente por si le van a llamar. Y otra cosa es que siempre hay quien contesta todas las llamadas y siempre hay el que se desconecta. Y entonces uno piensa, ¿será que cuando vayan a pensar en el ascenso van a pensar en el que siempre contesta y el otro que haga muy bien su trabajo a lo mejor no lo considera? Ay, eso se oye muy bonito, pero yo creo que todas las posiciones no son iguales. Por ejemplo, un médico o la gente del personal de la salud, tú quieres, por ejemplo, accesar a tu pediatra cuando tu hijo se enferma y quieres que tu pediatra esté disponible porque si no, ahora te dicen que si tienes una emergencia, cuelga y llama al 911. Ya sí se limpiaron las manos. Pero igual eso es diferente porque él está dando un médico, tiene que dar un servicio, o sea, la persona se puede enfermar en cualquier momento. Ahora, yo les voy a decir, si es lo más sano, que no te esté fregando el jefe después, pero eso entre nosotros. La comunidad latina, por supuesto que no, va a existir. Quizás los americanos son como más serios y de 8 a 5 y tal, pero tu jefe latino, olvídate, te va a llevar a cualquier hora. Te iba a enseñar nuestro chat de la mesa caliente a las 7 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche. Pero Mirka, eso es algo que nosotras disfrutamos. Es distinto, si tú te ves obligada, como en la película, ¿cómo se llama la película esta? La de Miranda, la de Meryl Streep, la de la que ya era la directora de esta revista. Y de Devil Wears Prada. Sí, bueno, porque la moda nunca duerme. Y era constante, constante, constante. Lo importante es, uno, por salud mental, como dices, deberías de cortar este teléfono y dedicarle el tiempo a tu familia. Sí, es muy importante que volvamos a hacer cosas que antes hacíamos en familia, como ver televisión, eso sería muy bueno. Dos, comer juntos. Tres, tener un paseo en familia normal. No digo que se vayan a la playa, no, 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 es algo que hagamos todas las tardes. Si no es pasear al perrito, es darnos una vuelta por el parque, algo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Salimos con esto. El otro día mi marido nos dijo a mi hija y a mí, ¿quién de las dos se atreve a salir sin el celular cuando íbamos a una cena? Y las dos empezamos a temblar. Perdón, perdón, me está llamando mi jefe. Hola, señor jefe. Él está de vacaciones, por cierto. Mira, eso es algo que... Tu jefe está en Japón. Sí, exacto. Sí, también será otro jefe, ¿verdad? Que estoy despedida. Bueno. Pero si yo no dije nada, fue Mirka. Mirka quiere hablar contigo el jefe. No, está en Japón. Hasta luego. Hasta luego. No, en serio. Mira, mira. Mirka, en serio. O Juan Gabriel. Ella, me dice que Lucía me llegó a hablar. Tenía que hacer la broma de esto. Ya pongo tu fraco en dos. Las vacaciones que tú decías, eso sí es algo que se debería respetar. ¿Que no llevar teléfono? Que no te llamen cuando estás de vacaciones con tu familia. Mira, a mí lo que me pasa es que me cuesta mucho, es al revés, a mí me cuesta mucho desconectarte. Incluso a mí me han dicho en las vacaciones, ya no nos mandes más cosas. Pero es que sí cuesta mucho porque esto de verdad se convierte en un beso. Y la cabeza de uno se casó el tiempo ahí como que pensaba. Seguro que sí. Y la cabeza de uno se casó el tiempo ahí como que pensaba.